Lucas capítulo 8, versículos 22 y 25. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Dios. Cuando usted lo encuentra puede responder con un amén fuerte. Aleluya. Gloria a Dios. Lucas capítulo 8, versículo 22. Estaremos leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando, él reprendió al viento y a las olas y cesaron. Y se hizo bonananza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban y decían unos a otros. ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Aleluya. Repitamos versículo 25. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban y decían unos a otros. ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Gloria a Dios. Aleluya. En esta noche, hermano, vamos a estar presentando esta palabra a nuestro Dios. Aleluya. En esta hora, yo invito a que cierres tus ojos, levanta tu mano al cielo y dile.